Hola a todos chicos, soy Dejade360 y os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro día más Bueno, pues en otro mod y en otro vídeo de esta sección del canal que tanto os gusta y que tantas alegrías nos da a todos porque realmente, bueno, pues yo os ofrezco lo que viene en la workshop y vosotros lo tomáis y bueno, pues lo jugáis y lo disfrutáis, que por supuesto está muy bien Este es un mod de Fallout, como habéis visto en el título y bueno, pues el link lo tenéis abajo en la descripción para que lo descarguéis Si estáis suscritos, pues os insto a que le deis un buen like y si no estáis suscritos, os insto a suscribiros porque creo que vale la pena Tengo buenas cosas que ofrecer, buena mierda Lo dicho, lo primero de todo, deciros que este mod es para, obviamente, la campaña Empieza en 2277 y bueno, básicamente tienes New Vegas Aquí no te deja elegir un país u otro, como veis, bueno, pues el mundo prácticamente solo está en una parte, digamos, más occidental de Estados Unidos Y bueno, pues puedes jugar con lo que serían los diferentes líderes Por ejemplo, aquí tenemos a Ron Kimball Tenemos a esta gente de aquí, a los White Legs O a la Caesar Legion O bueno, a los Jack of Stone Y bueno, pues lo dicho, tenemos aquí una serie de países ¿Vale? Nosotros en este caso vamos a coger New Vegas Y bueno, para que veáis un poquito como va el tema ¿Vale? Lo primero de todo, pues para disfrutar de campañas muy cortas Y quizá es posible, es posible Que como a muchos de vosotros os mola Fallout Es posible que, bueno, pues en un futuro Hagamos esto Bueno, lo primero de todo Deciros que nosotros solo tenemos tres Y que tenemos tropas Bueno, nosotros somos este, el Mr. House En este caso tenemos una población reclutable bastante, bastante pequeña En teoría tenemos, bueno, como veis Una serie de tratados Y bueno, bueno, en realidad tratados, tratados no tenemos Tenemos diferentes enfoques Que bueno, pues lo que intentan hacer es Bueno, pues por ejemplo en este caso Nos meten esfuerzos industriales Y está bastante bien Bueno, nosotros ahora mismo tampoco estamos reclutando nada Tenemos, como habéis visto, pues una serie de De, pues eso, asesores Tenemos por otra parte que podemos ser no alineados Comunistas, fascistas y democráticos Y esto es muy bueno porque Digamos que te deja más ratio de acción Para, pues por ejemplo, crear un fascismo En esta zona de New Vegas Nosotros vamos a empezar a desarrollar cosillas Otra de las cosas que me ha gustado mucho de este mod Que ya lo llevaba, le llevaba bastante tiempo con la pista Es el tema de las diferentes armas Por ejemplo, tenemos los mosquetes de láser En este caso tenemos la armadura Y las diferentes cosillas Como ejemplo, veis aquí las armas 1, 2 y 3 Y bueno, veis que en este aspecto Pues todo ha cambiado un poco Que realmente, bueno, veis aquí que lo último Pues ya sí que sí Pero bueno, que realmente, en fin Veis aquí, por ejemplo, la mecanizada no ha cambiado Porque tampoco realmente tenía por qué cambiar Han cambiado lo máximo Lo mínimo posible Y en las cosas en las que, bueno, pues pueden estar bien Por ejemplo, nosotros ahora mismo Tenemos unas, bueno, unas poquitas fábricas civiles También es verdad que controlamos dos territorios Y que por lo tanto, pues en esta campaña Es posible que si te pones con New Vegas Que en este aspecto es tanto en el centro del mapa Es posible que, bueno, pues necesites ¿Cómo decirte? Es posible que necesites Expandirte en estos pequeños estados Bueno, lo primero de todo Tenemos dos grandes La Caesar Legion Y luego la República La nueva República de California ¿Vale? Y bueno, pues la verdad es que Viene bastante, bastante bien Por ejemplo, en este caso Ellos son democráticos Excepto en el caso de Bueno, la Caesar Legion Son fascistas Y bueno, luego por aquí Pues como veis Tenemos unos alineados Tenemos fascistas Tenemos... Luego realmente Por ejemplo, aquí están luchando ya Varios de ellos Y bueno, pues en este aspecto En fin Yo creo que está bastante bien Lo que sería este mod Creo que da bastante juego Y bueno, considero que A lo mejor en un futuro Se pueden hacer Una pequeña campaña Que dure 3 o 4 episodios Bueno, pues sobre esta pequeña serie Entonces, si queréis una campaña Decírmelo Para tenerlo en cuenta Y bueno, pues digamos que esta idea No sea simplemente un Bueno, voy a hacer esto Sino que me ha dicho la gente Que quiere que haga una campaña Y por lo tanto voy a hacerla Que a mi, la verdad Me gusta el mundo de New Vegas Aunque me parece que es Bueno, solo tengo el Fallout New Vegas Pero bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Espero que le deis un buen like Darle muchos, muchos, muchos likes Para que este vídeo llegue a más gente Y por lo tanto que la familia Siga agrandando Y bueno, espero que os haya gustado Dar un buen like Adiós